Con una inversión total de más de 48 millones de pesos, arrancó la construcción de las salas de juicios orales de los tribunales laborales de Puerto Vallarta, que se unen a las obras que se llevan a cabo en otros municipios, como Ocotlán, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande y Autlán de Navarro. La inversión de aquí de Puerto Vallarta de 7 millones y medio de pesos, sino también el arranque de los trabajos en Ocotlán con 14 millones, en Lagos de Moreno con 6, en Zapotlán del Grande con 10 millones 700 y en Autlán de Navarro con 9 millones 800, para poder tener esta infraestructura lista en tiempo y forma y para poder, insisto, seguir este camino que emprendimos juntos, en el que estamos comprometidos todos. Yo tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho Daniel para hacer que los recursos rindan, para manejar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad el presupuesto público que tiene el Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, precisó que el apoyo del gobierno de Jalisco atenderá la disposición de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a contar con la infraestructura de los juicios orales laborales. Todas las regiones en el Estado tendrán sus salas laborales dignas. Pero les cuento que Durango, Morelos, Colima iniciaron con tres o cuatro tribunales que el día de hoy están colapsados. Nosotros tenemos un proyecto mucho más ambicioso gracias al apoyo del gobernador que desde el año pasado platicamos en el tema presupuestal, porque recordarán que teníamos que iniciar el 3 de mayo y nosotros al iniciar el año ya teníamos los 62 millones de pesos que se requerían para Rubro Mil, que era lo más importante, el sueldo del personal que necesitamos contratar. Y así que yo no tenía pendiente si de alguna manera las obras, como sea, las arrancamos en el camino. Jalisco queda así por encima de otras entidades en materia de justicia laboral. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.